Cuando salí de La Habana, válgame Dios, que allá voy yo. Nadie me ha visto salir, sino fui yo. Y una linda guachinaca, que allá voy yo. Que se vino tras de mí, que sí, Señor, allá voy yo. Si a tu ventana llega una paloma, una paloma mi alma. Trátala con cariño, que es mi persona, que es mi persona mi alma. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Una paloma mi alma, por un rara de flores, esposa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? Ay, que vente conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? La, 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 la